Sé, mi pulso se desanima, cada un pesado equipaje, recuerdos que contaminan Tu ausencia es una tormenta, que abraza con mi alegría Soy una lágrima seca, soy una lama caída Y lo más triste de todo, es aceptar que mis labios tus besos bendigan Y lo más triste de todo, es que no vuelves, no vuelves, te vas y me olvidas Como si me hubieras tomado, y mi nombre yo hubiera volado Como si una vez me hubiera testido, y tu problema yo hubiera tachado Como si tu cuerpo no quiera estar, no vaya de boya vacía Como si cruzara esta vuelta, y se te encerrara la vida Quien de mí te ha maturado, y me ha hecho nuestra anestesia Como si me hubiera, a mí a mí a mí a mí a mí Tu voz retoma en inquina Y lo más triste del todo Es aceptar que mis labios, tus besos bendigan lo más triste del todo Y no me reto en el tema sin cantidad Como si me hubiera tomado Y mi hombre yo hubiera tomado Como solo el que hubiera existido Y tu mamá me hubiera cachado Como si tu cuerpo subiera Toda tu demonio vacía Como si cruzara la puerta Y sentirte rara la vida ¿Quién de mí me habrá jurado? Y se me ha dejado la esencia ¿Quién de mí? 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 ¡Gracias!